Unos 270 estudiantes se encuentran recibiendo lecciones en la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón y cada año ingresan nuevos. Por esa razón uno de los objetivos de la institución es que quienes deseen crecer más y profesionalizarse lo logren. Por ello es que realizan convenios con universidades internacionales para que los jóvenes crezcan y logren una carrera. Ver la posibilidad de tener unos contactos con universidades internacionales, especialmente de Estados Unidos. El año pasado tuvimos algún contacto con gente de Europa y ahorita tenemos contacto con el Snow College que ya tenemos dos estudiantes que están allá. Hay uno que ya nos enviaron una nota indicando que había sido aceptado para estudiar también el Snow College, otro estudiante nuestro. Estados Unidos y España son dos de los países en donde llegan estudiantes de esta Escuela de Música. También en otras universidades, que ahorita no les voy a poder decir el nombre, pero también tenemos contactos porque nosotros ya tenemos que no solamente impactar a nivel nacional, sino también a nivel internacional por las oportunidades de los muchachos. Hay uno que se nos va para España, por ejemplo. otros que ya están en México, ya trabajando en orquestas. Entonces todos estos aspectos ya no son de orden solamente de comprar algún instrumento, que también estamos en esos proyectos, sino también es de orden meramente académico. El director indicó que muchos estudiantes logran encontrar trabajo en estas áreas relacionadas con la música. Conozco algunos ingenieros civiles, arquitectos, que hace varios años se graduaron y aún todavía no tienen una estabilidad en lo que corresponde a trabajo. La mayor parte de los profesionales que se gradúan en música encuentran algún trabajo, algunas veces a nivel nacional y otras veces a nivel internacional, que ya lo hemos experimentado. De ahí que en la Escuela de Música Sinfónica consideran fundamental que los estudiantes participen en seminarios con profesores internacionales y en intercambios. Porque en este país sí se necesita mucho profesional de muy alta formación en el campo de la música. Entonces esto es curioso, ¿verdad? Porque la gente cree que cuando uno estudia música, bueno, se va a morir de hambre. Pues en realidad tampoco llega a ser rico. Algunos sí, ¿verdad? Pero Dios nos da una gran cantidad de posibilidades para poder emerger en este mundo competitivo en la actualidad. En esta institución esperan continuar trabajando en la formación de profesionales. Gracias por ver el video.